Muchas gracias por seguir con nosotros, estamos en su programa en contexto con el tema de las elecciones del 2015 y hemos comentado que estamos en un ambiente difícil, complicado. Al final de tu intervención, Alejandro, mencionabas el tema del voto nulo y antes de entrar a ese tema, si les parece, nada más ahondar un poquito, Víctor, me gustaría saber tu opinión, sobre el tema de esto de las alternativas institucionales y no institucionales, que tiene un reflejo incluso en seguridad, cuando la gente toma la seguridad en su propia mano y lincha a alguien porque estaba secuestrando a alguien o haciendo algo, es muy peligroso. ¿Tú cómo ves eso? Es decir, yo sé que todo el mundo, ustedes prefieren instituciones porque eso lo estudian y tal, pero como ciudadano común y corriente, ¿qué pasaría? A mí me gustaría como poner eso sobre la mesa, porque luego se nos hace muy fácil. No, pues no. Cuéntanos, me gustaría saber su opinión. Mira, no sé, la cuestión de alternativas cual sea, yo no le veo una alternativa a la democracia electoral, ni en México, ni en ningún lado. Yo lo que creo es que en México le apostamos mucho a la democracia electoral e ignoramos todo el entramado institucional que está entre las elecciones. Y a mí me ayuda mucho la idea de democracias delegativas, que es una idea que surge, no de México, surge de América Latina, precisamente porque en América Latina se logró la democracia electoral, pero se logró y dio lugar a una situación donde se le delega el gobierno, sobre todo, y la cuestión de los gobernadores creo que es interesante, porque a nivel federal hay mecanismos de rendición de cuentas mucho más eficaces hacia el presidente. Salió a la luz la Casa Blanca cuando Peña Nieto fue presidente, no salió a la luz nada cuando era gobernador. Yo creo que el problema de los gobernadores está más claro esto de delegar democracias delegativas, que son democracias muy pobres. Simplemente se ejerce el poder, el ciudadano ejerce el poder en el momento de elegir, y en los seis años que hay entre una elección y otra, no hay mecanismos de rendición de cuentas. Los estudios sobre el Congreso en Puebla son muy claros, el Congreso no es un poder que equilibre el poder del gobernador. Entonces yo creo que la alternativa es mantener la democracia electoral y construir todo este entramado de rendición de cuentas, de la democracia liberal, que en México perdimos de vista porque creímos, denos elecciones libres y todo lo demás se nos dará por añadidura. No se da por añadidura, hay una serie de mecanismos de participación social e institucional que hay que construir. Yo apostaría más, esto me parece más importante por la experiencia de otros países, por lo que la teoría nos dice, la reelección inmediata en cabildos y en legisladores. Vamos a ver si con reelección inmediata, y esto es mediano plazo, los congresos locales y el Congreso federal se constituyen más en un poder más autónomo, un poder profesional, sí profesional porque tenemos ahorita legisladores amateurs en general, que generen este mecanismo de rendición de cuentas. Yo apostaría a eso mucho más que el voto nulo, que lo digo claramente, me parece absolutamente ineficaz. Un político corrupto se puede pitorrear del voto nulo, se pitorrea, no tiene ningún efecto para corregir la corrupción de los políticos. Los candidaturas independientes, pues, también soy muy escéptico respecto a eso, ¿no? Pero... Por las barreras que hay también a la entrada, ¿no? Por las barreras y por la definición de un partido político. Siempre es bueno recorrer a la teoría. ¿Qué es un partido político? Un grupo de personas organizadas para acceder al poder mediante elecciones. Un candidato independiente, ¿qué va a hacer? Va a organizar a un grupo de personas para acceder al poder mediante elecciones. Es un germen de partido político. Pero no va a tener... En primer lugar, ese candidato independiente, si llega a presidente municipal, gobernador, diputado, no va a tener, por un lado, el apoyo de un partido y los ciudadanos no vamos a tener el mecanismo de decir tu partido postulaste a ese candidato, te exijo cuentas a ti. Si el candidato sale muy malo, solamente, y se va a su casa después de eso, no queda la responsabilidad que tenemos, de manera muy tenue, si ustedes quieren, pero decir, a ver, PRD, ¿por qué postulaste a este candidato en Iguala? ¿Por qué postulaste a este candidato? Pues ya me dijeron que siempre van a hacer una investigación después de cuatro meses, pero bueno. Aunque sea sutil, pero hay una responsabilidad. Si el señor Abarca hubiera sido candidato independiente, esa responsabilidad se queda en el señor Abarca. Sí, es correcto. Como ese tipo de ejemplo, me gustaría que, si les parece, comentar a ustedes algo más sobre qué pasaría si, o sea, qué tipo de cosas pasan si no hay una vía institucional. Ya mencionaste una, de la responsabilidad de un partido, que me parece muy interesante, muy clara. No sé, ustedes quisieran agregar algunas más, un poco por esta tentación que decía yo de mandar todo al diablo, ¿no? Al diablo. Sí, al diablo a las instituciones, ya por ahí dijo el peje, Yo creo que las instituciones, en términos generales, lo que hacen es regular el conflicto social. Entonces, son un conjunto de reglas que modelan comportamientos, pero que a su vez las instituciones no son diseñadas, no son creadas en la nada. Tienen que ver con un contexto muy particular. Entonces, las instituciones proveen un conjunto de comportamientos que facilitan la convivencia social. Eso es en términos generales. Ahora, por supuesto hay instituciones formales e informales. Lo que hemos avanzado mucho es en términos de la formalidad, donde siempre nos detenemos, siempre encontramos la manera de darle la vuelta, es mucho por el lado de la informalidad, de las reglas no escritas que observan los actores y que terminan incidiendo en el funcionamiento de la institución formal. Hay un gran problema de credibilidad y de confianza acerca de las instituciones, y eso es lo que estamos viendo. Quizás porque no han modelado el comportamiento como deberían de moderarlo, ¿no? Porque el problema que tenemos es que los que están montados en las instituciones, los que tienen que hacer funcionar las instituciones, en general las usan para beneficio propio. Entonces, no hay en el entramado institucional muchos mecanismos que les obliguen a cumplir lo que tienen que cumplir, a darle rendición de cuentas a otros, de manera horizontal entre un organismo y otro. Por ejemplo, los partidos políticos hasta el día de hoy no le tienen que dar cuentas a nadie. No hay forma de hacerlos por ley que le rindan cuentas al ciudadano. No hay. Entonces, si ese es el problema que tenemos, pues por lo mismo el ciudadano común no cree en nuestra democracia electoral que tanto trabajo costó construir y que los actores políticos, los partidos centrales en la democracia, pues la verdad hicieron mucho por transformar esas reglas, porque las transformaciones duraderas tienen que ver con esos diseños institucionales. Por eso es que en general los politólogos creemos que las instituciones cuentan. Y no cuenta solamente la persona. Por ejemplo, López Obrador es el caso paradigmático. Él, con su famosa frase de aliado a las instituciones, es un actor que el día de hoy tiene vía institucional participación política. Entonces, es importante que nosotros separemos el discurso, que al final son estrategias de los actores. Están haciendo política, no están haciendo otra cosa. Son políticos. Y otra cosa es lo que realmente hacen en términos del funcionamiento de la vida institucional en un régimen democrático. Entonces, como régimen democrático, creo que en general funciona. En general. Tenemos un serio problema de credibilidad, porque desafortunadamente el ámbito electoral se convierte en aquel por donde se canalizan otro tipo de problemas que no son estrictamente electorales. Por ejemplo, el problema de la criminalidad, la pobreza, la desigualdad. Resulta que todo el mundo lo canaliza hacia acá y termina dificultando el funcionamiento político institucional. Y el asunto es que eso sí efectivamente se puede reflejar ahí, pero eso se tiene que regresar en decisiones de gobierno que rebasan el mero ejercicio del voto. Entonces, es ahí donde está mucho lo problemático. Si las instituciones en general, ya no las políticas solamente, sino en general, no resuelven esos problemas, termina cada periodo electoral esa conflictividad regresando a este ámbito estrictamente electoral. Y por eso es que aquí es donde el ciudadano se desborda y comienza a decir que nada sirve. Me parece que sí, es cierto, hay muchas dificultades. Pero cuando uno mira de manera comparada con otros países, América del Sur, de Europa, de Estados Unidos, Canadá, uno se da cuenta que conflictos hay. La conflictividad social es inmanente a lo social. Eso nadie le debe espantar. Y que la gente se organice, que proteste y todo eso también. Yo no esperaría un país donde nadie se organiza y nadie se protesta. Yo creo que no hay que tenerle aversión a eso. Me parece que la gente tiene el derecho de protestar. Como también los otros tienen el derecho de que no se violenten sus derechos, de tránsito y demás. Eso es lo complicado. Y es ahí donde siempre el gobierno termina como en esas dos vías, de hacer valer el funcionamiento diario y por el otro lado darle cabida a este tipo de protestas que, insisto, son muy normales y muy naturales. Pero mientras las instituciones, en lugar de ser imparciales, terminan siendo muy zasgadas y beneficiando siempre a los mismos grupos, pues entonces no va a cambiar absolutamente nada. Entonces, yo celebro la verdad que la gente diga, esto no me gusta. Me parece súper bien. Porque entonces vamos a presionar para que aquel que tiene la responsabilidad de llevar a cabo un ejercicio público, pues realmente se ponga las pilas. Si no, pues que se vaya. Nada, es que no tenemos manera de que se vaya. Ese es el problema. ¿Verdad? O sea, el entramado institucional a lo mejor no está suficientemente completo para los retos que traemos encima. Pero bueno, vamos a ver. Tenemos que irnos a un corte y regresamos contigo, Alejandro. Un momento para tomar este tema. Sí, claro. Nos vemos. Gracias. Gracias.